... Descarada maniobra de Pedro Sánchez para controlar a los fiscales. La primera decisión del nuevo Consejo de Ministros que se celebra mañana de este nuevo gobierno será proponer a María Dolores Delgado, actualmente hasta ahora ministra de Justicia, como nueva fiscal general del Estado. Es una manera de castigar a la hasta ahora fiscal general María José Segarra, que no se dobló a las exigencias del gobierno de rebajar la acusación contra los golpistas de Cataluña de rebelión a sedición, cosa que sí hizo la Abogacía General. El modo de evitar que ese desacato vuelva a ocurrir es nombrar a Dolores Delgado, una persona muy afín a Pedro Sánchez y que, curiosamente, pasa directamente del Consejo de Ministros a la Fiscalía General. Y lo hace, además, sin haber dado una serie de explicaciones acerca de sus amistades peligrosas. Ya recuerdan Baltasar Garzón, el comisario Villarejo, determinadas grabaciones, algunos delitos de los que era testigo pero que jamás denunció y cosas que jamás ha explicado. Bueno, como les decimos, será esta la primera decisión de este nuevo gobierno, al que hoy hemos visto tomar posesión. Ha sido bastante paradójico ver como algunos furibundos antimonárquicos prometían lealtad al rey o como activistas muy rabiosos de izquierda que quieren dinamitar el régimen del 78 aseguraban que guardarán y harán guardar la Constitución. En fin, un día realmente curioso que nos ha dejado muchas imágenes y de las que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Así que bienvenidos a Los Intocables. Los Intocables Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y, por cierto, decirles que hemos sido tendencia este pasado fin de semana, tanto el sábado como el domingo, con nuestros programas de El Mundo al Rojo y que con España cuesta en las redes sociales. Hemos sido tendencia en YouTube y en Facebook y la verdad es que les agradecemos mucho ese seguimiento. Y también decirles que si desean ustedes ponerse en contacto con nosotros a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de los Hito Cables nos acompaña José Rosiñol. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Fantásticamente bien, con un poco de calor. Un poco de calor, con la buena menuda helada que ha ido esta pasada noche y esta que viene parece que apuntan maneras también. Don Álvaro Lodárez, muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos. Miguel Ángel Recuenco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Una semana ya sin dormir que llevo. Una semana sin dormir. Y lo que te rondaré morena, que decía aquel. Porque este gobierno no va a durar más de lo que muchos creen, ¿eh? Sí, sí. Eso parece. Y don David Gómez, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hemos cambiado el colchón en Moncloa. Estamos fenomenal. ¿Tenemos colchón nuevo? Hay colchón nuevo. Pues entonces está todo resuelto. No queda ni un solo problema. Como saben, todos los días antes de entrar en materia les proponemos una pregunta en nuestra encuesta. Hoy queremos saber qué opinan ustedes. ¿Debería ser incompatible que un ministro se convierta en fiscal general del Estado? ¿Debería ser incompatible que un ministro se convierta así, directamente en fiscal general del Estado? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. La verdad es que hemos de calificar de escandalosa esta maniobra de Pedro Sánchez para controlar a los fiscales. En su primer consejo de ministros propondrá mañana mismo el nombramiento de la hasta ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado en sustitución de María José Segarra. La propuesta ha causado rechazo entre los fiscales, que ven como eso compromete su independencia. El fiscal general, como ustedes saben, se nombra a propuesta del gobierno, pero después actúa con independencia en el ejercicio de su labor. Nombrar a una persona que procede del gobierno, que milita en el Partido Socialista, y que ha tenido algunas actuaciones discutibles en su etapa como fiscal de la Audiencia Nacional, no ha gustado mucho. Pero todos recordamos cómo alardeaba al propio Sánchez de poder influir en las decisiones, asegurando que es él quien controla la Fiscalía General del Estado. ¿Se acuerdan? Es que la fiscalía de quién depende. ¿De quién depende? Sí, sí, depende del gobierno. Desde la oposición ha sido recibido con bastantes críticas el anuncio del nombramiento de Dolores Delgado. En el PP, Pablo Casado dice que eso ataca directamente a la separación de poderes, y desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros acusa a Sánchez de usar a Delgado como un mando a distancia de la justicia. Uno de los nombramientos más equivocados, en mi opinión, de los muchos que hemos escuchado en los últimos días. La ministra 23. Deber las formas o directamente el pudor a la hora de nombrar una persona que va a estar al servicio de los intereses del partido, como ha estado también desde el Ministerio de Justicia, es algo que ataca directamente contra la separación de poderes y contra el propio Estado de Derecho. Es un caso más de cómo los políticos se ponen al frente del control de la justicia, y en este caso ya hemos visto cuando este gobierno cambió al fiscal general en la anterior legislatura, precisamente para tomar el control en el caso del juicio del proceso, y de aquí en adelante pues lo mismo, lo que tenemos es un control remoto, un mando a distancia para controlar la justicia, en las manos de la que fue ministra de Justicia con este mismo presidente del gobierno, yo creo que es muy evidente. Dolores Delgado, la verdad es que ha estado en el centro de la polémica desde el momento en que se hicieron públicas las famosas grabaciones de Villarejo. Como ustedes recordarán, cuando ella era fiscal de la Audiencia Nacional, mantuvo contactos con el policía de las cloacas del Estado. Ella primero los negó, luego reconoció que sí se habían visto, luego acabó confesando que había mantenido esos contactos. El momento más escandaloso se produjo cuando se publicaron las grabaciones en las que Dolores Delgado, como acompañante de Baltasar Garzón, aquel juez que fue condenado por prevaricación, bueno, pues estuvo presente en una comida en el restaurante Riancho de Madrid. En esa comida estuvieron presentes otros policías, además de Villarejo, Garzón y Dolores Delgado, y a lo largo del encuentro, que se desarrolló en un ambiente de camaradería y en un tono muy desinhibido, se dijeron cosas que comprometieron a la que más tarde sería ministra de Justicia. Dolores Delgado mantuvo con sus amigos conversaciones sobre tías buenas, sobre si a los tíos les va el rollo físico, polvos de una noche, llamó maricona marrasca y cosas por el estilo. Escuchó como Villarejo le dijo que tenía una agencia de modelos, chicas que seducían a políticos y empresarios para sacarles información y poder tenerles pillados. Ella además dijo que determinados jueces del Supremo, en un viaje que hicieron a Colombia, se fueron con niñas menores de edad. Esas grabaciones pusieron de manifiesto, además de sus amistades peligrosas, que Dolores Delgado, siendo fiscal de la Audiencia Nacional, no denunció estar en conocimiento de algunas de esas actividades delictivas que se habían comentado en esa comida. Hasta Pablo Iglesias pedía por aquel entonces su dimisión como ministra de Justicia. Estoy diciendo que alguien que se reúne de manera fable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política, porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura, y por qué no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo. Tenemos comunicación con Eduardo Inda, director de OK Diario. Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal, don Javier? Muy buenas noches. Cuéntenos, ¿no cree usted que debería ser incompatible pasar directamente del Consejo de Ministros a la Fiscalía General del Estado? Bueno, es un auténtico escándalo, porque eso supone que la única verdad que ha dicho en los últimos, no sé, cuatro o cinco años Pedro Sánchez, y es el hecho de que la Fiscalía depende del Gobierno, cuando se lo preguntó chulescamente al periodista de Radio Nacional de España, pues tenía toda la razón, ¿no? Es decir, esto demuestra que hay una colusión, una identificación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, en el caso de la Fiscalía General del Estado, total y al fruto, y que además esa identificación es similar en la abogacía del Estado, no es todo un escándalo, y eso lo que significa es que el Gobierno central, el Gobierno de señor Sánchez, el Gobierno socialcomunista, lo que quiere ya es tomar y asaltar el único bastión que queda para defender la España Constitucional, el Estado de Derecho, las libertades y, bueno, y en definitiva la democracia, que es el Poder Judicial. Es decir, ellos ahora quieren asaltar el Supremo, no los cielos, quieren asaltar el Constitucional, no los cielos, y para eso, pues, qué mejor que una persona tan caracterizada por su sumisión al señor Sánchez, como es la señora Delgado, ¿no? Pero ¿podemos entender, don Eduardo, que esto es también un castigo contra María José Segarra por no haber cedido a las presiones del Gobierno y no haber rebajado de rebelión a sedición las acusaciones contra los golpistas de Cataluña? Hombre, evidentemente, y esto es así, y esto además es un premio a la tarea que ha hecho la señora Delgado, torciendo la voluntad de la abogacía del Estado, torciendo la voluntad de un informe repugnante en el cual me tiene en mano tanto ella como la vicepresidenta Calvo, y bueno, y en una tarea que se llevó por delante de recordar al antiguo jefe de lo penal de la abogacía del Estado, que era el Mundo Mal. Y no deberíamos entender, señor Inda, que María Dolores Delgado debería estar incapacitada para este cargo, aunque solo fuera por esas amistades peligrosas con Baltasar Garzón, comisario Villarejo, grabaciones y todo eso. Bueno, sin ninguna duda, hombre, una persona que dice que un compañero suyo de gabinete es un maricón por el mero hecho tan legítimo como el de ser heterosexual, de ser homosexual, pues solo eso ya le inhabilita para el cargo. Una persona que, además de eso, dice que ha visto a magistrados del Supremo yéndose con menores en Colombia y no lo ha denunciado, pues o bien está calumniando a los magistrados del Supremo, que me imagino que por ahí van los tiros, o desde luego si no tenía que haber denunciado. Y una persona a la cual está contando el comisario Villarejo, que tiene una agencia de modelos para, modelos prostitutas o lo que fueran, para chantajear a políticos y jueces, le ríe las gracias y le dice información vaginal, éxito seguro, pues es una persona que no puede estar en ningún ministerio y menos en el de justicia, lógicamente. Y no solo eso, don Eduardo, todas esas cosas, con lo graves que son, hemos escuchado esas grabaciones, no han tenido ninguna consecuencia para Dolores Delgado. Pues sí, porque en este país, ya sabe usted, no le voy a explicar cómo funcionan las cosas, en este país la izquierda tiene bula, aquí en este país un concejal, un diputado del Partido Popular, pues no sé, da un día positivo en un control de la alcoholemia y con todo el sentido del mundo dimite, pero si la señora ministra de Justicia, notaria mayor del Reino, profiere salvajadas como estas, pues lo lógico es que la hubieran acechado, pues no, aquí no pasa nada, los medios de comunicación, la mayoría miraron hacia otro lado y los que lo criticaron, pues se olvidaron de seguir con la crítica. Pues así es, aquí no pasa nada. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de los intocables. Pues un placer. Hasta luego, muy buenas noches. Gracias. a ver, juristas de la mesa, David, ¿es habitual esto de que una ministra de Justicia se convierta al fiscal general? Para nada, directamente para nada, me parece un atomodulo de pelo y me parece una absoluta vergüenza. La ministra de Justicia no puede ser fiscal general del Estado y menos arrenglón seguido. Es que ni 24 horas, es que al día siguiente me la nombran fiscal. Esto es una maniobra clarísima de teledirigir la fiscalía para los intereses del pacto al que ha llegado Pedro Sánchez con independentistas, con Bildu, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque va a manejar todo el control de la Fiscalía General del Estado a su antojo. Ya lo dijo él en la entrevista, que la Fiscalía la controla el Gobierno. Lo dijo a Calzón Quitao, ¿no? Entonces, dicho esto, pues ahora pongo a mi ministra de Justicia a llevar al frente de la Fiscalía y a llevar los asuntos que en este momento están llevando la Fiscalía que son muy importantes para el conjunto de la nación, ¿no? Con lo cual, a mí me parece una operación absolutamente repugnante. Y en un momento tan delicado como toda esta amenaza de separatismo en Cataluña, Rosiñol, parece claro que es lo que pretende Sánchez con este movimiento. Sí, hay una cosa que a mí me preocupa en gran medida, no solo este movimiento extraño, extemporáneo en cualquier democracia moderna y de un terreno europeo, es caso único, si mal no me equivoco, no tampoco soy especialista, no jurista, pero a mí me preocupa mucho una tendencia que hay desde este movimiento que podemos llamarle populista, socialista, comunista, verdes, separatistas, este totum revolutum, que es poner en cuestión las instituciones del Estado y eso es lo más grave de todo, porque si ponemos en cuestión la separación de poderes como bien decíamos y eso ya se vio en campaña electoral cuando el gobierno en funciones, todavía en funciones empezó a poner en cuestión lo dictaminado por la Junta Electoral Central, estamos dando en el núcleo duro de nuestra democracia y parece que no les importe y eso para mí es mucho más grave que cualquier otra cosa, incluso el tema de la señora Delgado, estamos poniendo en cuestión delante de la ciudadanía que las instituciones democráticas realmente no sirven, no son legítimas y por lo tanto quizás haya alguien que quiere cambiar estas instituciones desde el punto de vista de profundidad e incluso de cambio de régimen, eso me preocupa muchísimo. Reuenco, ¿cómo lo ves? Pues mira, la sensación que he tenido esta mañana cuando me he enterado del nombramiento, al final digo, este hombre, Pedro Sánchez, se ha empeñado a encargarse del Estado de Derecho, parece que la responsabilidad que se le debe exigir al máximo responsable del gobierno de España la cautela, pues parece que se le da lo mismo. Yo creo que al final la sensación que tengo por un lado es que él desconfía absolutamente de todo el mundo, de hecho yo creo que cargarse a la actual responsable justamente es porque no le siguió las directrices que él pretendía para suavizar la relación con los separatistas catalanes y evidentemente que ha dicho, aquí voy a nombrar a alguien de mi extrema confianza porque la he tenido de ministra y si os dais cuenta es la única ministra que llegan a salir las noticias que salieron en el pasado de otros ministros y se las había fulminado, sin embargo, a esta mujer ni la tocó y esta mujer fue la gran defensora del gran emblema político de Pedro Sánchez en las elecciones, sacar a Franco del Valle de los Caídos y fue la imagen y semejanza y entonces yo creo que le une una unión muy personal de confianza absoluta y ha dicho la voy a poner al frente como fiscal general del Estado. ¿Compatible? Pues entiendo que será compatible desde el momento que se ha hecho el nombramiento el Partido Popular que parece mentira que lo sea habiendo otros puestos para los que hay una carencia de dos años desde el momento que abandonas el Consejo de Ministros antes de poder ejercer en tu sector. Yo tengo mis dudas de que sea compatible y Pablo Casado ya ha anunciado que va a recurrir el nombramiento porque considera que se vulneran creo recordar que era el artículo 7 y el artículo 59 del estatuto de la fiscalía para el nombramiento del cargo y así lo ha anunciado esta mañana porque evidentemente vista el camino que está tomando Pedro Sánchez y el gobierno nos queda la vía judicial y claro poner al frente del Ministerio Fiscal alguien de la extrema confianza pues es muy peligroso no solamente por los hechos de España han salido también las noticias de la posible financiación ilegal por parte del gobierno venezolano incluso pidiendo a la fiscalía venezolana la comparecencia de Zapatero así como de Boliviana también de Pablo Iglesias y demás entonces ante eso se tiene que pronunciar también la fiscalía si llegan las solicitudes por parte de la fiscalía ya tiene temas candentes que hay que tener controlados entonces ante eso yo creo que que Pedro Sánchez no sé si estará tranquilo y dormirá tranquilo teniendo garantizado la la vía judicial ¿no? de su parte pero desde luego se va a cargar este país como vaya con esta tesitura ¿no? o sea se está poniendo en juicio como bien decía José todo el tema del Estado de Derecho Álvaro ¿cómo lo ves? bueno pues a mí no me sorprende conociendo al personaje al presidente del gobierno pero sí me preocupa evidentemente no me sorprende digo porque hemos visto anteriormente el vídeo del presidente del gobierno en el que efectivamente en esa antigua entrevista radiofónica decía a las claras a ver ¿de quién depende la Fiscalía General del Estado? decía que no se entone chulesco ¿eh? a ver ¿de quién? pues ya está hombre eso es ¿no? entonces digo que no me sorprende pero me preocupa me preocupa evidentemente porque hemos estado o últimamente estamos escuchando hablar demasiado de lo de desjudicializar el conflicto dicen ¿no? yo creo que esto es un paso para desjudicializar la justicia directamente ¿no? y además en un momento ya no solo en España sino en un momento internacional en el que hay una pugna entre dos ideas hay una pugna entre dos ideas hay momentos históricos en los que hay ideas que pugnan entre sí que es muy aconsejable que ganen las ideas acertadas sobre las ideas desacertadas en los años 30 por ejemplo había una pugna entre democracia y totalitarismo bueno hoy existe una pugna entre democracias liberales y democracias y liberales y esta decisión del presidente del gobierno nos acerca mucho más a una democracia y liberal porque lo propio de una democracia liberal es uno de los principios básicos es el Estado de Derecho y dentro del Estado de Derecho la separación de poderes y con esto te lo cargas directamente sí no solo te lo cargas sino que además lo adornas porque lo que va a intentar hacer el presidente del gobierno es controlar esta señora va a tener un despacho en Moncloa esto que lo sabe para todo el mundo va a tener una habitacióncita allí donde el señor presidente la va a dar con la esterilla para que baile al son que toque Moncloa y esto es muy peligroso esto es muy peligroso porque la fiscalía sí que es cierto que defiende los intereses del ministerio público pero del ministerio público es decir, de los españoles es decir, la fiscalía cuando se presenta en un procedimiento judicial es a defender los intereses del perjudicado en este caso o de la cuestión pública lo que no puede ser es que quien ha dirigido el ministerio de justicia en los últimos tiempos hoy sea la fiscal general del estado eso es lo que no puede ser bajo ningún concepto porque va a controlar absolutamente todos los procedimientos judiciales que habéis nombrado hace un momento y que son muy importantes tienen mucha trascendencia entonces el fiscal podrá acusar o no acusar porque va a depender de las órdenes e instrucciones que en este momento sí va a dar Moncloa o no va a dar Moncloa y eso es muy peligroso porque al menos podrían haber puesto a alguien que no tuviera nada que ver con el ministerio Pablo Casado lo ha dicho muy bien es la número 23 del gabinete ministerial es ministra sin cartera y esto es muy peligroso ¿cuándo ha ocurrido esto en España? nunca nunca ha pasado esto pero un inciso perdón un inciso y termino si esto lo hubiera hecho y vuelvo al mantra de siempre pero es la realidad esto lo hace un gobierno de derecha es un gobierno del Partido Popular hoy estábamos crucificados en todos los medios de comunicación pero no solo eso no solo por nombrar a esta señora fiscal general del estado es decir, esta señora después de las grabaciones que le escuchamos y de sus amistades debería estar inhabilitada para cualquier cargo público no solo para ser fiscal general del estado yo creo que esto es un paso más que va más allá de aquella idea ya antigua del propio Partido Socialista aquella famosa frase lapidaria de Montesquí ha muerto no solo ha muerto sino que han puesto una lápida sobre él imposible de levantar y no hay quien lo resucite y le han echado Calviva muy propio de sus formas desde luego hay que reconocer que complejo no tiene ninguno se mete un gobierno donde dos ministros son marido y mujer sin ningún tipo de complejo y tenemos a otro ministro que es pareja de la presidenta del Congreso poco se ha dicho pero esto es así luego babuz con eso hay mucha tela que brota llegas y dices bueno es que yo creo que la falta de ética y como pues eso con ese carácter chulesco al final de Pedro Sánchez voy a hacer lo que me da la gana porque me han seguido votando se sigue beneficiando de esa fragmentación del voto de centro derecha que algunos ya han dado en la clave de cómo hay que cómo hay que afrontarlo el futuro porque si no nos quedan unos años muy duros y evidentemente pues ante esa situación hacen lo que les dé la gana y fijaros donde sí que he visto hay una reacción y sí que me ha gustado es de la asociación de fiscales y de jueces no la unión progresista y la asociación de jueces progresistas porque esto es al final aunque lo vean mal pues no se atreven a decirlo porque al final no deja de ser socio suyo pero he visto que la gran mayoría de las asociaciones de fiscales y de jueces la parte más fuerte está en contra de este nombramiento y ojalá me equivoque porque si me equivoco lo que voy a decir significa que va a hacer bien su trabajo y eso siempre es de alegrarse pero mira que me da que lo mismo termina como Garzón porque en su día cuando Garzón jugó a la política siendo juez o en este caso si juegas a la política siendo fiscal pues evidentemente puedes tomar decisiones en las que otros compañeros que sí que tienen ética y tienen pudor pueden llevarte por delante esa es la realidad y ojalá me equivoque porque eso significaría eso significaría que esa mujer y que se desgúe Bueno Miguel Ángel he consultado el estatuto que regula las funciones de la Fiscalía General del Estado y efectivamente como tú mencionabas en el artículo 59 dice que no podrán los miembros del Ministerio Fiscal pertenecer a partidos políticos o sindicatos por ejemplo tampoco podrán tener parte de las elecciones legislativas autonómicas o locales más que para emitir su voto personal es decir que para empezar no puede ser un militante de ningún partido tengo entendido que Dolores Delgado es militante del Partido Socialista Por lo menos declarada confesa si lo es no sé si tiene el carnet o no tiene el carnet pero evidentemente declarada confesa si es entonces por eso manejándonos en el rigor de nuestra propia normativa pues Pablo Casado con independencia de las declaraciones que haya dicho de esa falta de ética dice oye creemos que se está vulnerando la ley y por tanto vamos a solicitar que se aplique la ley y a ver si se puede retraer o echar para atrás este nombramiento aquí cabría preguntarse también hay una pregunta un poco tonta ¿Pedro Sánchez y su gobierno no tienen otra persona con un perfil digamos de absoluto seguidismo teóricamente para sus políticas que no sea alguien tan problemático como esta señora? y si es así yo creo que sí seguro que habrá muchos dispuestos a ser fiscal general del estado a contraprestación de seguir los dictámenes de según qué personas yo supongo que sí la pregunta es ¿por qué meterse en un jardín como este? incluso si me permitís la pregunta es como son muy buenos son muy buenos que la pregunta es ¿qué está tapando para que hablemos de esto y no se hable de otras cosas? ¿sabes? pánico de terror esto lo digo con pánico de terror no lo digo con otra cosa y yo por último y una cosa que has dicho tú que para mí me parece clave es ver la maquinaria de blanqueo de los medios de comunicación en este país es increíble que no haya ningún como bien decía si Rafael Catalá llegase el de ministro a fiscal general del estado se muta la mundial acabamos triturados imaginaos que Alberto Rigallardón decías que porque no hay otro tipo de perfil porque hay que pagar favores favor con favor se paga es decir esta señora lo ha dicho Miguel Ángel ha sido el artífice de todo el desplante del tema de lo hay de los caídos y lo habrá pasado mal me imagino como gobierno tomando este tipo de decisiones etcétera entonces hay que pagar favores entonces la están pagando con un puesto sin más hay puestos con mucho más de igual dinero y menos relevancia y menos riesgo y asumir este riesgo mediático este riesgo sociopolítico a mí que Dios me perdone pero creo que esconde algo más que no es tan sencillo hay una cosa que se ha dicho anteriormente que yo creo que hay que ahondar en ella cuando ves determinaciones de este tipo y cuando ves ideas que se ponen encima de la mesa de este tipo es porque Pedro Sánchez no ve en estos momentos que hay alternativa y no hay alternativa hay que decirlo muy claramente porque a él le viene muy bien que del centro a la derecha estén partidos es decir ve que mientras que esa situación se dé él puede hacer básicamente lo que le dé la gana que no habrá alternativa política entonces los que están del centro a la derecha tendrán que tomar una determinación en mi opinión de si quieren a Pedro Sánchez para muchos años o si quieren a Pedro Sánchez para menos años entonces pues las bravuconadas pues están muy bien para no se sabe muy bien qué pero cuando se quiere ser una alternativa clara de gobierno hay que optar por ser una alternativa clara de gobierno Álvaro yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo pertenezco al Partido Popular y de aquí en esta mesa y en todos los sitios donde he tenido ocasión si queremos evitar pues así de claro salió esta cifra una vez este fin de semana creo que la dijo Mayor Oreja dice si queremos evitar 14 años de gobierno socialista más vale que en las próximas elecciones que vamos a tener las gallegas las vascas y las catalanas se dé un paso al frente y que haya una unión de los partidos de centro derecha al menos no sé si Vox estará dispuesto pero lo que es Ciudadanos y Partido Popular tienen que dar ese paso al frente sí o sí porque si no lo vamos a tragar la prepotencia de ese señor que es que además le da lo mismo hace lo que le da la gana y evidentemente se lo condonan todo y se lo perdonan todo tiene como en la película de Sor Citroën Bula Pató tiene Bula Pató entonces como tiene Bula Pató pues pueden hacer esto claro a mí hay una cosa que me parece muy peligrosa con el nombre de esta mujer es el control del aparato del Estado sobre todos los estamentos es decir esto ya ocurrió en Venezuela vamos a ir posicionando a gente en la Fiscalía General en los jueces en la política en la administración etcétera etcétera entonces hombre es muy peligroso este movimiento que ha hecho Pedro Sánchez tiene mucha más trascendencia que el nombramiento o que la limpieza que tenga ese nombramiento va mucho más allá es decir estamos controlando está controlando todo el aparato de la Fiscalía y eso es muy 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 peligroso yo espero que eso espero que eso que dices no se produzca pero evidentemente hay una intención y creo que ahí lo único o una de las razones para ser optimistas sigue siendo en mi opinión Europa es decir que estemos en Europa aquella vieja idea orteguiana de Europa es la solución yo creo que España en estos momentos ya no es el problema o no debería ser el problema pero Europa sigue siendo la solución yo espero que si hay algún paso o algún intento de paso por parte de este gobierno en un camino totalitario sea Europa la que le pare los pies pero fíjate lo que ha ocurrido con el tema de los de los fugados de Moni y compañía yo soy europeo y me considero europeísta pero en esta ocasión han metido la pata pero de aquí a Lima es decir la Unión Europea se la coge con papel de fumar puede cometer puede cometer errores pero yo prefiero una España dentro de Europa fíjate lo que ha ocurrido yo antes yo explicaba en una ocasión por qué ocurría lo del tema del traslado de Puigdemont a España con respecto al tribunal alemán es que ha sido un tribunal que es ni siquiera llega a ser el equipadente a un tribunal de primera instancia de este país y ha tomado la decisión sobre nuestro mayor órgano judicial que es el Tribunal Supremo tiene bemoles la cosa yo esto de Europa yo acuerdo que posiblemente Europa puede reaccionar pero si reaccionas que estamos tan mal que sea difícilmente recuperar este país en muchos años ese es el problema es el que tenemos yo creo hay dos hay otra amenaza y una oportunidad la oportunidad se llama 166 diputados es que nosotros al final el 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 cambalache que tiene que hacer este hombre para conseguir 166 diputados para ser esta investidura para aprobar los presupuestos generales del Estado para aprobar cualquier cosa es ingente y ahí viene la amenaza si nosotros volvemos a caer en las mismas dinámicas de caer en las provocaciones las mismas dialécticas estamos estamos mal iba a decir otra palabra porque al final lo que van a utilizar según que que frames concretos para provocar una 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 hiperbólica para decir ves una estructura permitimos decirlo de esta manera casi que recebilista buenos y malos blancos y negros rojos y azules y eso es lo que no tenemos que y ahí estoy de acuerdo contigo que una una unión entre ciudadanos y y propiedad y popular sería fantástica Fox lo tengo con ciertas dudas yo lo dudo más con ciertas dudas pero también te digo una cosa ciudadanos el 1,2 millones de votos si nos sacamos 1,3 no recuerdo de memoria por el sistema electoral que tenemos hubiese sido mucho más beneficioso con la práctica popular que ellos solos ahora bien tendrá esa visión política a Inés Arrimadas pues yo por lo que estoy viendo no porque la relación de Inés Arrimadas con lo del Astra que es muy gracioso muy divertido pero está llevándose arrastrándose a ese lado oscuro que ellos nos quieren llevar porque caemos siempre en las mismas trampas dialécticas y en este caso creo que Pablo Casado está en un momento complicado porque diga lo que diga puedes perder ¿sabes? es complejo a nivel lo digo como observador no que me guste quiero decir muy complejo si dice X o dice Y se va a escolar hacia un lado o hacia otro yo creo que lo está haciendo bastante bien pero fíjate yo como le he visto actuar a Pablo Casado y lo que sentimos y los que pensamos los que tenemos una mentalidad del Partido Popular y además sin ningún tipo de complejo es aplicar la sensatez y el rigor punto con eso solo no hace falta ni ser catastrofista ni llevarte a hacer exageraciones y exabruptos de ningún tipo ni a tomártelo en cachondeo lo que están haciendo o sea es decir pues lo que tenemos garantizado ni una ni la otra entonces no pero yo te digo una cosa yo de verdad o sea la línea que le estoy viendo a Pablo Casado igual que las primeras elecciones sí que le vi de una manera más exagerada en estos momentos el rigor de la ley que tenemos los instrumentos a día de hoy aplicables el rigor de los tribunales que pese a que esta mujer va a intentar controlar a los fiscales va a haber otros que tienen esa independencia y evidentemente por mucho que te diga tu jefa haz esto si tú te niegas tu jefa puede estar vulnerando la ley y por tanto la puede responder ante un tribunal Garzón parece que todo el mundo tenía al juez Garzón en su día era la estrella mediática de este país ahí lo tenéis inhabilitado condenado por prevaligación esa es la realidad y fijaros yo en lo que tengo tremenda confianza es en la incapacidad de Sánchez que se va a hundir él solo porque es un tío desconfiado por la incapacidad que tiene es muy mediocre o sea el nombramiento este no tiene ningún sentido sí 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 es muy mediocre lo tengo clarísimo este nombramiento que ha hecho es porque considera que él puede dirigir absolutamente a todas las personas y aquel que le lleva a la contraria se lo carga ya lo saben mañana primer consejo de ministros de este nuevo gobierno primera medida que hemos conocido la propuesta de que Dolores Delgado hasta ahora ministra de justicia se convierta en fiscal general del estado por eso nosotros hoy les estamos preguntando nuestra encuesta creen ustedes que debería ser incompatible que un ministro se convierta automáticamente en fiscal general del estado si ustedes creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 41 pequeña pausa y pasamos a otro tema realmente paradójico que hemos visto hoy a furibundos antimonárquicos prometer lealtad al rey ahora les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid un estilo de vida saludable la dieta la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños sean realidad Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días Si la España nación de naciones va a llegar Visca Cataluña y Ure y Soberana Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses Independen en forma de rap Todos estos que acaban de ver hablan mucho Muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales Y se les hace una crítica pero pequeñita Aquí va a ser al revés En Distrito TV va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar por supuesto Pero la crítica va a ser mucha Muchísima Va a ser tremenda Con España Cuesta Todos los domingos de 10 a 12 Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacitocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia que es lo que es amigos El imperio de la ley Está izquierda La rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque esa vecina una crisis de unas dimensiones extra-torfeas Las arrugas superficiales La flaccidez El desprendimiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento Un proceso que a partir de los 40 años se acentúa y se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colágeno Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es Y le recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche debería ser incompatible que un ministro pase a convertirse en fiscal general del Estado si ustedes creen que no 905-80-81-40 si creen que sí 905-80-81-41 Y la verdad debemos decirles que Pablo Iglesias lo ha conseguido ¿Recuerdan? Esta imagen era el momento en que rompía a llorar cuando Sánchez ganó la votación de investidura Sus lágrimas estaban más que justificadas Acababa de ganar el puesto de vicepresidente del gobierno con sus 78.000 euros de sueldo anual a la vez que la madre de sus hijos se colocaba de ministra con otros 73.000 euros de sueldo Tras meses suplicando a Sánchez tras verse despreciado en varias ocasiones lo había conseguido y esta mañana tomaba posesión Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente segundo del gobierno y ministro de derechos sociales y agenda 2030 con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del consejo de ministras y ministras Sí, sí han oído bien ha prometido por su conciencia y honor guardar y hacer guardar la constitución con lealtad al rey lealtad al rey Pablo Iglesias que no hace tanto en diciembre en diciembre de 2017 le dedicaba estas palabras a nuestra monarquía en la historia de España monarquía es símbolo de corrupción de imperio de elecciones amañadas de sufragio censitario de límites al desarrollo constitucional y al desarrollo democrático monarquía es símbolo en España de que un dictador designe a un borbón como sucesor a título de rey la monarquía no es algo de lo que ningún español demócrata pueda enorgullecerse pero si resulta paradójico ver a Pedro Sánchez rindiendo pleitesía a la corona más nos sorprende todavía ver que hace lo mismo su compañera Irene Montero prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de igualdad con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del consejo de ministros con lealtad al rey Irene Montero que ha publicado multitud de twitters como este Felipe no serás rey y todos los borbones a los tiburones Felipe no serás rey que vienen nuestros recortes y serán con guillotina Felipe no serás rey porque hueles demasiado a Franco a Thatcher a Friedman y a Chicago Boy y contra vosotros aquí no se rinde nadie la verdad es que también el comunista Alberto Garzón a cambio de un buen sueldo de ministro ha olvidado la fórmula del ciudadano borbón que suele utilizar para referirse al monarca y ha prometido lealtad al rey hemos sido muy claro con el ciudadano Felipe de Borbón para decirle que seguimos insistiendo en la posibilidad de un gobierno de izquierdas prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de consumo con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del consejo de ministros por lo que se ve la moqueta el despacho el coche oficial y el sueldo de ministro o de vicepresidente hacen milagros Pablo Iglesias hasta se ha puesto traje eso sí sin corbata y con un pin de un triángulo rojo que era la marca con la que los nazis marcaban los presos políticos comunistas el nuevo vicepresidente que hoy ha prometido lealtad al rey deja atrás lo que opinaba antes ¿para qué sirve la monarquía? ¿no sería mucho más sensato elegir a una jefa o a un jefe del estado cada cierto tiempo elegido por los votos de los ciudadanos? y esta es una pregunta laica que tiene que ver con la aspiración a un país más moderno y mejor dejamos atrás al chico de Vallecas aquel que cantaba la internacional puño en alto que renegaba de la monarquía y quería dinamitar el régimen del 78 para dar la bienvenida al nuevo vicepresidente del gobierno del reino de España con su mansión en Galapagar su despacho su coche oficial su sueldo de miembro del consejo de ministros y su promesa de lealtad al rey ¿está claro? los milagros existen ¿o no, Ruseñol? a mí me gusta mucho ese pin que se ha puesto ¿sabes? es muy lindo también tengo que poner un pin del que ponían como se llamaban a las personas no comunistas en los gulags soviéticos igual no lo tiene se lo cae el mandárselo pues podemos enviar oye que esto los totalitarismos eran iguales en un sitio que en otro hay que recordar que los países comunistas han matado más gente incluso que el nazismo si tú empiezas a contabilizar el número de muertos por las políticas son ellos hay una derivada aquí del vicepresidente Pablo Iglesias muy grave que él lleva la agenda la agenda 2030 y esto parece algo inocuo pero esto le va a dar una visibilidad internacional de forma importante es decir Pablo Iglesias con el pin antifascista será uno de los representantes caras visibles a nivel internacional gracias a la agenda 2030 esto es poca broma esto la negociación que se ha dejado Pedro Sánchez es realmente claro que este señor va a ser importante dentro del gobierno eso sí yo de vez en cuando me compraré un bol de palomitas cuando empiezan a discutirse entre ellos porque ya lo ha empezado va a ser un tema interesante y por último no se habéis visto supongo que si la última encuesta de GAT3 en ABC todo este corre-corre para hacer el gobierno son los 109 diputados que le salía Sánchez en las siguientes elecciones si llega a ser en vez de 109 son 159 ya te digo yo que no había el gobierno por eso tenía tanta prisa por llegar a un acuerdo formar el gobierno porque otras elecciones hubieran podido cambiar mucho las cosas absolutamente ver para creer Javier como donde dije digo digo Diego donde digo ciudadano Borbón digo lealtad al rey lealtad al rey y a mí me llevo a una conclusión que es un dicho castellano que por la perra baila el perro entonces aquí lo que ha ocurrido es que claro es que no me queda más remedio quiero ser vicepresidente del gobierno a mí me resulta curioso lo de guardar el secreto del consejo de ministros concretamente en esta pareja porque esto no es una empresa es el consejo de ministros entonces de la misma forma que es poco decente que dos personas que conviven están casadas o tengan algún tipo de relación están en un consejo de administración de una empresa privada imaginaros en el consejo de ministros del gobierno de España es decir vosotros creéis que no van a comentar las jugadas del consejo de ministros en su casa y con los amigos comiendo palomitas bueno con los amigos no lo sé pero entre ellos siendo los dos miembros del consejo de ministros no rompen ningún secreto si luego lo siguen comentando en casa bien está claro pero fíjate ellos que muy bien en casa tienen servicio cosas de este tipo entonces oiga mire hay que ser un poco más decente es que se han colocado los dos oiga es que tiene narices es que no son si esto lo llega a hacer un equipo de gobierno del partido popular nos fulminan vivos nos prenden en la hoguera entonces pues aquí no pasa nada entonces es curiosísimo pero a mí me resulta poderosamente llamativo que todos van como corderitos a hacer la jura del cargo y juran lealtad al rey bueno y si se hubieran pedido que se pusieran de rodillas probablemente se hubieran puesto de rodillas con tal de jurar el cargo ser vicepresidente ser ministro etcétera nadie lo ha hecho por imperativo legal nadie lo ha hecho por imperativo legal es muy curioso es cuando me sorprendente porque por lo menos algunas de sus señorías en el senado y en el congreso si lo han hecho entonces aquí no aquí es sorprendente y además cuando menos llamativo porque bueno ¿dónde está el Pablo Iglesias reivindicativo que quería saltar los cielos y no sé qué cosas y que venía de Vallecas del barrio de la casta claro y ahora que esto de la casta ¿dónde está? la tienen encima ellos ¿no? esto es casta casposa o sea acaban de aterrizar y están haciendo exactamente aquello que ellos criticaban entonces oiga mire ya menos tonto pero de momento se van a usted a meter debajo del ala cerca de 100.000 euros o más entre usted y su señora que lo pagamos todos entonces al menos sea usted decente en sus posturas y en sus afirmaciones yo de todas maneras un apunte ojo que solo se han puesto una piel de cordero ojo con esto que es la clave de todo esto que ellos quieren seguir un cambio de régimen república y bananerismo entre otras cosas esto se podría resumir perfectamente con una sola frase es decir que bonito es el sistema estos señores recordemos como nacieron aquel 11M que venían a destruir el sistema que la transición no valía para nada que la constitución del 78 dicho por el actual vicepresidente segundo del gobierno era un papelito entonces bueno pero todo vale con tal del puestito por lo tanto que bonito es el sistema cuando al que me colocan es a mí por lo tanto aquí todos como mucho se les ha visto con cierta incomodidad a la hora de que no se notara mucho que le iban a hacer una reverencia al rey antes de prometer el cargo había ahí cierta incomodidad en las imágenes que yo he visto pero por otra parte oye todos han prometido a guardar y hacer guardar aquel papelito que decía el presidente del gobierno decía Roseñol que era ponerse la piel de cordero pero la moqueta domestica mucho si, si, si absolutamente a eso de pillarle gustillo al coche oficial y tal oye pues igual van abandonando esos postulados revolucionarios no nos equivoquemos unos cuantos años ahí manteniendo el momio tampoco está mal se que apagan la hipoteca y oye ya está acordaros acordaros de la fábula del escorpión y evidentemente el que nace escorpión se muere escorpión o sea no no nos equivoquemos si pero es que este escorpión tiene un caso pleno en Galapagal el coche oficial la vida le ha cambiado mucho cuidado y en esto son comunistas y sus ideas son comunistas y que líder comunista es tonto y no quiere la riqueza para él y la pobreza para el resto del pueblo o sea es que vamos a ver cualquier tipo de régimen comunista cualquier tipo de ideario que se acerque o el neocomunismo como le llaman al final le estás hablando de que el matrimonio vive de lujo y encima con el beneplácito dicen ellos que del pueblo mientras que el pueblo pasa hambre evidentemente a día de hoy existen una serie de reglas que tienen que cumplir porque hoy no nos equivoquemos si hoy no le dan lealtad al rey no son ministros tan sencillo como es es así Marino Rajoy decía le dijo a Pablo Iglesias le dijo en una ocasión dice oiga a ustedes les vota el pueblo y dice y a nosotros quién no vota claro es decir nosotros me han votado más a mí que usted y a mí quién me vota a usted le votan obreros amas de casa policías catedráticos dice y a nosotros quién no vota este concepto del pueblo que ellos lo agarran y lo atrapan para sí lo patrimonializan oiga mire el pueblo es usted esto es como el mejor rey yo mejor rey yo mismo pues esto es lo mismo el pueblo soy yo es lo que dice Pablo Iglesias no usted no es el pueblo usted es un representante que el pueblo ha votado dentro de una posición pero ya el resto del personal quien le vota o es que quizá el Partido Popular y Vox no les vota nadie claro esa es una idea muy propia de los totalitarismos de patrimonializar lo que es el Estado o sea el Estado soy yo todo dentro del Estado nada fuera del Estado es decir es una idea totalitaria muy propia de estos señores bueno hasta que han tocado moqueta que parece que por lo menos de cara al público se han modernizado algo y con respecto a lo que decías tú de dejar en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros decía un un ex ministro ya fallecido de los gobiernos de la Unión de Centro Democrático cuando le preguntaban oye y por qué tienen que ser secretas las deliberaciones del Consejo de Ministros y decía porque si la gente se enterara de lo que se habla de los Consejos de Ministros se exiliaría a cualquier país extranjero una de las cosas que digo lo de la piel de Corderón no lo decían broma no, no, no muy en serio y nos lo creemos estos son leninistas esto es el Vladimir Illich Julián of Lenin acordaos de la nueva política económica que puso Lenin cuando ganó la revolución con estos dos pasos atrás y uno adelante siempre que sea necesario estos dos pasos atrás se pone en moderación ampliar la base social y a partir que ya un momento dado ya veréis como ahora empezarán a lanzar mensajes diciendo en el trasfondo dirán ¿y para qué queremos un rey? esto va a ir por ahí y si no ya lo están diciendo y si no veréis como esto de la maquinaria que haya una mayoría que tenga esa duda ¿y por qué queremos un rey? con lo cual vas al núcleo duro del Estado para un cambio de régimen pero esto cordero y un peón de cordero sin mullida esa también muy mullidita pero cuando se dieron el abrazo yo siempre he dicho ese es el abrazo del oso digo yo tengo claro quién es el oso o sea porque todo en los medios de comunicación estos días he visto que parece que Pedro Sánchez era el oso digo no nos engañemos que aquí el oso es quien es y él tiene muy claro hacia dónde va o sea Pedro Sánchez al final tiene que disimular procede de un partido que ha tenido responsabilidades de gobierno y por tanto tiene que guardar esas formas con determinada gente dentro de su partido y me preguntaban el otro día si los vecinos de Legane bueno los nombramientos que está haciendo como los ves y demás y tal digo todo una falsa digo porque en sí Pedro Sánchez es una farsa digo pero el problema es que no nos olvidemos nunca de quién es socio de gobierno quién va a ser vicepresidente y la listeza que tiene este tipo de gente a la hora de calar el mensaje para llevarnos a su terreno entonces yo estoy contigo entonces yo estoy contigo esto es un disimulo es un lobo con piel de cordero lo que ha pasado por la moqueta pero Felipe Séstor no debía estar nada tranquilo es así de claro ni desahogado porque si me dejáis analizar la foto eso parecía el camarote de los hermanos Mar no cabía un alma en esa sala no cabía un alma de hecho han tenido que hacer un orden circular para salir a saludar al monarca entonces yo analizando esto que es anecdótico vosotros poneros un poco en el en el otro plano es decir si esto hubiera lo hubiera hecho el partido popular con 22 ministros más uno que es la fiscal general del estado como bien ha dicho Pablo Casado bueno, bueno, bueno esto sería la caraba y la mujer de Rajoy vicepresidenta claro, vicepresidente cuando Mariano Rajoy tuvo el gobierno más pequeño de la historia de este país en un momento tremendamente difícil tremendamente complicado y funcionó sin embargo él dice nunca pasó de 14 ministros nunca pasó de 14 ministros y sin embargo Pedro Sánchez alega que cuanto más ministros mejor porque así cada uno se va a centrar en su cartera bueno, oiga eso lo dirá usted a mí yo que he dirigido equipos los equipos tienen que ser cuanto más pequeños mejor para poder manejarlos y para poder tomar decisiones con criterio porque si no es inoperante total es que además hay una situación de la que nadie habla y es que en la situación económica que se empieza a vislumbrar es decir de una desaceleración económica clara vemos en este gesto de aumento de ministros una cosa que no se debe hacer que es un aumento claro del gasto público es decir son 24 millones de euros de aumento del gasto público por los aumentos ministeriales y por los aumentos de personal público que va a hacer el presidente del gobierno entonces vemos que el camino económico también es el camino desacertado de cara a la situación vamos a buscar más opiniones tenemos comunicación con Cristina Seguí periodista Cristina muy buenas noches hola muy buenas noches Cristina cuéntanos que te parece que furibundos antimonárquicos hayan tomado posesión prometiendo lealtad al rey bueno mira ya ves que no aparentemente porque yo creo que solamente aparentemente y ahora mismo no apacigua más el calor de la moqueta es un potente apaciguador de una sujeta que hace nada estaba diciendo que los borbones tenían que ir a los tiburones y bueno y un maleducado como Albertito Garzón que decía que hablaba se refería al rey como el ciudadano ciudadano borbón yo lo que creo es que esto se va a quedar únicamente en el día de hoy yo creo que estamos ante un gobierno o el inicio de un régimen y que no van a haber precedentes en las formas y en los objetivos que como buenos comunistas pues se han planteado y se van a seguir planteando ¿no? y uno de los uno de los síntomas uno de los declaraciones de instituciones más potentes que hemos ya hemos visto hoy con el nombramiento de la fiscal general del estado nueva que es la señora Delgado que hace hasta ayer era miembro de la ejecutiva del partido socialista ¿no? el poder legislativo y el judicial en uno una fiscalía general del estado a la orden del gobierno de un gobierno comunista que se va a dedicar a perseguir a jueces perseguir a periodistas y perseguir a todo a todo lo que haga falta ¿no? ¿y hasta qué punto crees tú Cristina que estos radicales que querían dinamitar el régimen del 78 van a guardar y hacer guardar la constitución? bueno yo no creo que la vayan a guardar ni hacer guardar yo creo que van a por ella yo creo que van a reventarla yo creo que ellos bueno pues lo que quieren es directamente una nación sin estado una nación dividida y controlada por por potencias extranjeras y cuando te hablo de potencias extranjeras te estoy hablando Latinoamérica o Hispanoamérica y te estoy hablando también del señor Soros que ya sabemos lo que está haciendo con toda Europa y y desde luego va a haber un retroceso en cuanto a libertades que ahora mismo están garantizadas y recogidas en la constitución española no va no va a haber no va a haber tregua con todo lo relacionado con la ideología de género ya han anunciado una fiscalidad especial específica según el sexo según lo que ellos llaman género del contribuyente estamos viendo la descalificación constante del propio presidente del gobierno en sede parlamentaria del poder judicial diciendo que que ha provocado mucho dolor nada más y nada menos que a los delincuentes a los golpistas condenados y bueno estamos viendo también cómo descalifican también a la policía yo leí un artículo ayer o antes de ayer en el diario punto es bajo las mismas premisas y con la misma estrategia con la que están atacando al poder judicial es decir hay una cúpula ultraconservadora que hay que sustituir en aras de un proyecto político que es vamos inequívocamente y austenamente comunista yo creo que yo creo que siquiera estamos ante una ante la típica censura ideológica que todos hemos sufrido en los medios de comunicación yo creo que estamos en una casa civil personal y profesional que no hemos vivido hasta ahora por lo menos yo y tú crees que vamos a notar pronto la presencia de comunistas en el gobierno bueno el señor Garzón dice que su modelo de consumo es es Cuba es Castro yo no tengo ninguna duda en que una de las más importantes objetivos y metas que tiene ahora mismo el gobierno es esa anunciada ley contra la desinformación en la que la moral y la verdad la van a decidir en los el matrimonio ferreras y medios de comunicación como maldito bulo o medios parecidos que están hiperventilados pues por el señor Soros y por y por y por este gobierno y que van a ir a cazar a los medios de comunicación que vamos a actuar en primer lugar como como oposición como oposición política porque ahora los partidos me da la sensación tanto el Partido Popular como como Vox como Ciudadanos están en otra cosa yo hoy escuchaba declaraciones de señores del Partido Popular bromear o hacer chanzas con el falcón del señor Sánchez y de verdad que estamos en otra cosa mucho más grave que esa no tenemos una derecha unida no tenemos una derecha que está confitiendo también por su propio espacio político y yo creo que la batalla más que nunca se va a librar en medios como el vuestro en OK Diario en Periodista Digital y en otro tipo de medios que ahora mismo lo pueden pasar muy mal y hablo de medios y hablo de compañeros y un último detalle Cristina ¿tú crees que van a seguir siendo radicales o se van a domesticar a base de pisar moqueta e ir en coche oficial? bueno yo creo que aquí afortunadamente mandan los mercados y yo creo que aquí afortunadamente si algo tiene de bueno no tiene Europa ahora mismo es que hay desmanes que no se van a poder permitir ahora una intervención o un aumento de paro que desde luego va a traer decisiones como las de subir el salario mínimo interprofesional o acabar con la reforma laboral y de volver todavía más rígidas las relaciones laborales entre contratador y contratado pues yo creo que van a tener unas consecuencias inmediatas pero a nivel económico yo creo estoy convencida de que por inoperancia y por ideología bueno pues vamos a pasar una mala época una mala época porque todavía no hemos o muchos no hemos salido de la anterior ideológicamente no tengáis ninguna duda ellos van a por todas pues estaremos muy atentos a ver qué es lo que hacen Cristina Segui compañera periodista muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de los Intocabres a vosotros encantado hasta luego un saludo un abrazo bueno parece que coincide con lo que habíamos comentado aquí hay un tema en las que estáis poniendo en la entrevista hay un personaje que no sé si lo habéis comentado o no pero se llama Manuel Castells que es muy interesante Manuel Castells no me digas más de inmediato hablamos de Manuel Castells les recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche debería ser incompatible que un ministro se convierta en fiscal general del estado si ustedes creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 40 pequeña pausa y hablamos de Manuel Castells la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malika y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano restaurante ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle viador zolita 32 de madrid un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días La España nación de naciones va a llegar Visca Cataluña Iure y Soberana Yo soy el endacario más peligroso para sus intereses Independen en forma de rap Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España cuesta todos los domingos de 10 a 12 Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley que está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extraterrestres la guerra de las